Cumbia y el sabor, May Rodríguez Jr. NK8, La Sonora, Ailama Nosotros somos May Rodríguez Jr. NK8, La Sonora Y queremos invitarte este próximo 20 de abril del 2017 En la delegación El Palta, en el cierre de Carnaval 2017 Allá nos vemos, nosotros somos May Rodríguez Jr. NK8, La Sonora, Ailama NK8, La Sonora, Ailama